Cata, me castigaron por trabajar con visa de turista, ya cumplí mi castigo, mi hija es residente, me puede pedir felicidades por ya haber cumplido su castigo, quizás ya pueda pedir otra visa de turismo si ya han pasado los años que le dijeron que no podía viajar a Estados Unidos y le cancelaron su visa, más una hija residente, Cata, no la puede pedir, dígale a su hija que se haga ciudadana cuando sea elegible, al ser ciudadana estadounidense puede pedir a una madre. Entonces en este caso, tristemente su hija residente no la puede pedir hasta que se haga ciudadana naturalizada.